He reunido a los personajes con más poder de Squad Buster y los voy a enfrentar en un 1x1 contra el Baby Dragon y quien consiga ganar y sobrevivir se enfrentará al siguiente jefazo, el Golem. Los participantes del torneo de supervivencia serán Colt, Selly, Bea, Penny, Bruja, Max, Mortis y Matón. Las reglas. Solo puede haber una unidad. No pueden estar fusionados. No pueden tener activadas sus habilidades, como Bea con sus abejas o Mortis sus unidades. La única excepción es la bruja porque invoca automáticamente. Y por supuesto, no se podrán mover. ¿Alguno de los participantes podrá ganar al Baby Dragon? ¿Y después al Golem? ¿Y si hay alguno, quién crees que será? Muy atento al resultado. Y aquí estamos con nuestro primer contendiente, Colt. 200 de ataque, 900 de vida. Lo va a tener complicado, pero vamos a ver qué tal. Y ya tenemos a Colt que se va a enfrentar al Baby Dragon. Bueno, ya se come un ataque. Aún así, yo creo... Buah, Colt está perdiendo mucha vida. No creo verlo con capacidad. Eh, cuidado que Colt ha dicho de repente. Puedo, puedo con él. El Baby Dragon con ese stun lo está aniquilando y destrozando. Gente, creo que no hay posibilidad. Colt va a caer. No me lo puedo creer que Colt vaya a caer ya en el primer duelo. Y Colt se queda fuera de combate. Tras la derrota de Colt, llega Shelly también con 200 de ataque, pero 1.400 de vida. Shelly puede tener más oportunidades, pero veamos qué es lo que ocurre. Segunda contendiente tenemos a Shelly que va directa. Se come dos ataques. Porque, pues, porque patata. Y bueno, bueno el Baby Dragon, la que le ha metido un segundo. Shelly está pegando bastante fuerte. Lo único malo, Shelly no está podiendo utilizar su ulti, así que lo va a tener complicado. Aún así, lo veo bastante close, bastante apretadito. Pero no, me da la sensación. Ay, no estoy seguro. No estoy seguro. Gente, Shelly puede ser nuestra primer finalista. Vale, le va a lanzar la bola de fuego, lo va a estunear, pero Shelly tiene ahora una oportunidad. Lo hace. ¡Shelly lo hace! ¡Shelly lo hace! Y... No me lo creo a nada. Bueno, Shelly también ha caído, pero Bea tiene 200 de ataque también. 900 de vida. Aún así, puede ser que Bea pueda contra él. Así que vamos contra el Baby Dragon. ¡Ahora sí, Bea! Bea tiene que redimirse. Bea tiene bastante... Bueno, Bea no tiene nada de vida. Fijaros lo que le ha quitado Baby Dragon de un ataque. Me parece que pinta mal para Bea también, ¿eh? De verdad nadie va a poder, ¿eh? Madre mía, Bea. Bea, aunque sea quítale la mitad de la vida. Ahí está. Protege tu honor porque... Bueno, Bea está claro que sin sus abejitas... Sin sus abejitas no es nada. Lo ha intentado. Ha luchado bien. ¿Ha luchado bien? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Madre mía! Empiezo a creer que nadie va a poder contra el Baby Dragon. Aquí tenemos a nuestra número 4. Penny. 230 de ataque. Y 1300 de vida. Creo que reúne los requisitos para sobrevivir contra el dragón. Tengo el momento de Penny que se come, como siempre, un bolazo de fuego. Y, de verdad, ahora veo las cosas bastante más igualadas que antes. De hecho, Penny se nota que tiene un poquito más de ataque. Fijaros que Penny ya lleva la mitad de la vida del dragón. Y el dragón todavía no ha conseguido quitar... Vale, yo creo que Penny por fin lo va a conseguir. Se nota esa diferencia de ataque. Madre mía, ya creía yo que no íbamos a tener finalista. Bueno, cuidadito a ver si el dragón... ¡Primer finalista Penny! ¡Sí, señor! Madre mía, no me lo creo. Ahí, ahí recoge tus recompensas que te lo mereces. Bien, ya tenemos una finalista y ahora vamos con la bruja a la que le tengo bastante fe. Gracias a los esqueletitos, 230 de ataque, 1100 de vida, pero un ejército de esqueletos que claramente le va a dar ventaja. Ahora sí, la bruja se va a enfrentar al baby dragon. Yo tengo cero dudas, ya que gracias a esos esqueletitos le puede hacer daño extra. Aunque, bueno, el baby dragon se los merienda de una bolita de fuego. Aún así, un par de golpecitos de los esqueletitos yo creo que también le dan esa pequeña diferencia. Le da el ataque más lo que le hagan los esqueletitos. Entonces, yo diría, yo diría que la bruja va a ser segunda finalista de este torneíto de guerreros de más ataque. Bueno, se lo lleva facilísimo la bruja. ¿What? ¡Qué locura! Ya llevamos dos finalistas y tenemos a Max, 200 de ataque, 1200 de vida y es verdad que aunque tiene menos estadística que el resto, tiene bastante velocidad. Así que confiamos, confiamos. Y tenemos a Max que viene, que viene volando. Fijaros cómo viene, además pega rápido Max, eh. Pega muy, muy rápido y yo diría que están, uff, yo creo que es la partida hasta ahora más empate, puede ser. La vida está ahí, ahí al límite, eh. Dios, la mitad de la vida. De hecho, el Baby Dragon diría que tiene un poquito menos. Bueno, no, 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 eh. No estoy seguro. No estoy seguro. ¡Ay, Dios mío! Creo que, creo que el Baby Dragon va a ganar. Creo que el Baby Dragon va a ganar. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay! ¿Empate? ¿Esto es empate? ¿Empate? Madre mía, un empate, un empate, no entiendo nada, pero aquí llega Mortis con 1700 de vida, el que menos ataque tiene, 175, pero esa vida sobresale. ¿Será capaz de igualar, aunque sea, a ese empate de Max? Bueno, aunque Mortis podría venir con su ejército, esta vez viene en un uno para uno, como decimos siempre. Y, la verdad, está complicado. Si de verdad tuviera Mortis un poquito de ataque, un poquito más, yo creo que Mortis podría, porque no pega lento. Pero esa diferencia de ataque hace que el Baby Dragon, buah, el Baby Dragon se lo va a merendar. Aún así, Mortis se ha defendido bastante decentemente, tengo que decirte, eh. Madre mía, se lo acabas de merendar. Bueno, claramente Mortis lo tenía complicado, pero aquí traemos a Matón. Yo, Matón, sé que no va a tener problemas, porque tiene 250 de ataque y 2300 de vida, además de curarse. Vamos a ver cómo Matón los destroza. Y vamos con el claro favorito, que es Matón. Que, bueno, Matón, sabéis que estando quieto, gana más ataque. Además, puede curarse. Yo creo que no le va a quitar ni un cuarto de vida a Baby Dragon. Fijaros cómo le baja la vida al Baby Dragon. Le da igual que le ataque, le da igual todo. Fijaros, fijaros en... Bueno, yo creo que Matón es el super mega finalista de la muerte. ¡Qué locura de Matón! ¡Qué locura! Vale, ya tenemos a los finalistas claramente. Matón, bueno, pues lo iba a aniquilar. Y esta vez he decidido que se enfrentarán al Golem, Penny, la Bruja, Matón y... Se lo merece Max con ese empate bastante apretado. Se merece una segunda oportunidad. Así que vamos a enfrentar al Golem, que suele ser de unas características parecidas al Baby Dragon, pero con ataques diferentes. Así que, ¿qué creéis que va a ocurrir? Claramente, yo creo que estas unidades deberían poder con el Golem uno para uno. Déjamelo en los comentarios. Y si las cuatro derrotan al Golem, ya me vais a tener que traer un reto bastante fuerte. Así que, vamos allá. Y aquí vamos con Penny, que va a enfrentarse ya a su Golem. Yo tengo bastante fe en que Penny puede con él. Claramente, el Golem tiene un montón de ataques de área, de stun, de moverse... Que, de hecho, tengo curiosidad... Hostia, casi la saca de la pantalla. Aquí seguimos viendo el combate, aunque sea en una esquina. Se siguen enfrentando el Golem que la intenta stunear. Yo diría que, aparentemente, el Golem parece... Bueno, os podéis salir más de la pantalla. Yo diría que el Golem parece tener menos vida que el Baby Dragon, ¿eh? Quizás un poco más de ataque, pero... Eh, pero... Bueno, ¿y ahora qué? Sí, gracias por volver al campo, porque si no, no, no... Bueno, venga, hasta luego. Nada, claramente Penny gana este combate. Más fácil que al Baby Dragon. Me encuentro fascinado. Bueno, no me esperaba que Penny lo hiciera también, pero ahora veremos la bruja, que de verdad es a la que más fe tengo después de el matón. ¡Bruja contra Golem! De estos sí tenía muchas ganas de ver, ya que aquí la bruja, aunque saque sus esqueletitos, el Golem, bueno, el Golem se los merienda, pero no es capaz, no es capaz de matarlos de un golpe. Es decir, el Golem tiene menos ataque que el Baby Dragon. Muy, muy importante este dato, porque claramente la bruja le ha podido dar una buena palicita. Ahí la bruja que vuelve al campo a por él. Esto de enfrentarte al Golem y que el Golem se salga de la pantalla, no, no es muy rentable, ¿eh? Aún así, diría que la bruja también queda como clara ganadora del Golem. No, si al final el Baby Dragon va a ser la máquina de matar, ¿eh? Nada, nada, Penny y bruja lo tenían fácil, pero vamos a ver qué tal Max que tiene que redimirse y conseguir esa oportunidad del empate. Max vuelve a por su... Ah, vuelve a por su venganza. Perdió el combate. Eh, esta Max ha sido lista, se ha ido hacia la otra esquina y ha dicho aquí, uno para uno, no, nadie, nadie nos va a mover. A ver, de verdad, decidme si creéis que Max gana, ¿eh? Porque la pobre antes sufrió una trememunda paliza, pero de las que ya no quedan y yo creo que ahora... Ahora, si pierde Max, de verdad, con todo el ataque y estadísticas que tienes, vas a decepcionar a todo el público. Gente, muy close de nuevo. Si ocurre otro empate, aquí se acaba el vídeo, ya te lo digo, ¿eh? Ya te lo digo, ya te lo digo. ¡Max ha ganado! ¡Max se ha vengado! Max God. Estoy, estoy impresionadísimo. Max ha podido con él. Eh, close, empatadito, pero ha podido con él. Así que nada, matón, matón se va a reír. Matón, yo creo que no le va a variar nada de vida. Y claramente ya aquí, bueno, aquí, mira, aquí se prepara. El matón se prepara y... Y es que yo creo que ni se va a inmutar, de verdad. Yo creo que molaría mucho hacer una ronda de a lo mejor dos contra el matón o tres, ¿no? Porque, mmm... Fijaros la poca vida que le baja. Le baja un poquito y él mientras, venga, pues se va curando un poquito. Claramente es el ganador de todos los personajes. Es decir, no hay ningún apice de duda. Cero dudas. Al que me diga, tengo duda. Mentira cochina. Porque, mirad, la paliza que le acaba de zumbar. What the flip. Madre mía, qué locura, qué locura. Tengo muchísimas ganas de hacer más pruebas. Así que dejadme en los comentarios a quién queréis que enfrentar las unidades o qué tipo de unidades. ¿Os gustaría ver curanderos? ¿Os gustaría ver velocistas? Dejadmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.